Si hay algo que hemos aprendido durante los choques que hubo entre República Dominicana y Puerto Rico y entre todos los equipos que participaron del Clásico Mundial de Baseball es que pudimos conocer unos peloteros, no solamente los peloteros como tal, sino los seres humanos que hay dentro de ese uniforme. Y hay ganancia, se habla de Puerto Rico, República Dominicana, pero ¿y qué pasaba en la intimidad del dog out de los parques de pelota? Ahora, se van a disfrutar a continuación un video que pudimos captar de unos hermanos de la República Dominicana dándole gracias a Dios por la victoria de ese día. ¿Y saben qué? Se lo dedican a Él, ese ser tan importante en nuestras vidas. Quiero que se lo disfruten y que busquen aquí, en la parte de abajo de la página, ahí. Van a verlo, cliquealo y ve qué maravilla, señores, del deporte y qué maravilla de Papá Dios. Disfrutelo. Gracias. 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 Gracias.